Continúa la ola de rumores con relación a la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando, pues aunque la conductora confirmó que Patty Chapoy le indicó que no podía permanecer en la producción mientras no renovara su contrato, recalcó que aún continúa en Televisión Azteca. Ahora, en el programa de radio Dispara Margot, Dispara, el conductor Horacio Villalobos cuenta cómo fue que Patty Chapoy se enteró de que Atala Sarmiento había estado en las instalaciones de Televisa, visita que en reiteradas ocasiones fue negada por la conductora. El chisme es que ella fue a Televisa porque la citaron, y ahí la vio Quintiaurías, Quintiaurías le dijo a Aurora Valle, que estaba en su tráiler saliendo de Televisa, Aurora Valle le habló por un teléfono rosa a Pedrito, Pedrito le comunicó a Patty, Patty le preguntó a Atala, Atala negó todo, relató Horacio Villalobos. O sea, que el chisme, se desarrolló en cadenita, culminando con una supuesta puñalada por la espalda de Pedrito Sola en contra de su compañera Atala Sarmiento. En el programa de radio los locutores mencionan que, a partir del escándalo en el que se vio involucrada Atala, en el programa fue completamente ignorada, tanto que ni siquiera anunciaron su salida del aire, ni agradecieron los 14 años que la conductora dedicó a la producción. Varios medios han subido, varios medios electrónicos han subido, que en el programa de Ventaneando, de plano la ignoran, e, de plano la ignoran, afirmó Villalobos. Aparentemente Quintiaurías, no solo fue quien confirmó los rumores de Atala en Televisa, sino quien los difundió, hasta que las especulaciones llegarán a oídos de Patty Chapoy. Aunque, será simple casualidad, que Atala haya sido vista en Televisa justo en las fechas en que su jefa se encontraba fuera del país, aparentemente enterarse por ajenos y la negación de Atala, fueron las cosas que, le molestaron a Patty Chapoy, y orillaron la salida de Sarmiento de Ventaneando. Atala aseguró a Adela Micha, que era por desacuerdos en su contrato que, se salió de Ventaneando, pero para muchos, hay demasiados cabos sueltos tras la salida de la conductora. Horacio Villalobos y sus colegas comentaron que, si Atala había decidido cambiar televisión azteca por Televisa, la conductora estaba cometiendo un error, pues ningún programa de espectáculos ha prosperado en la televisora de San Ángel. Pero, si fue a Televisa, ella debería tomar el ejemplo de Aurora Valle, ¿qué está haciendo Aurora Valle? Nada. Se la llevaron para hacer los especiales de las novelas que ya ni los hacen y entonces dices, aquí en Ventaneando todos los días, todo el mundo me ve, ¿qué me voy a ir a hacer?, expresó la locutora. Además, ¿cuántos programas de espectáculos han aparecido en la televisión a partir de Ventaneando, y cuál sigue, ninguno. Ventaneando es el programa más importante en lo que espectáculos se refiere, y Pat y Chapoy saben muy bien cómo armar equipos. Ahora, también puede pasar que las partes tienen diferencias, expresó Villalobos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!